Con 90 votos, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley 1063, Ley Reguladora del Instituto Nacional Tecnológico de Inatec, y la Ley 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Dicha Ley de Inatec lo eleva a categoría de ente autónomos, incorpora su nombre jurídico en término técnico y elevar al rango de ministros a la directora de esa institución activa. Es importante tomar en cuenta que los fines y objetivos de Inatec, entre otros, son definir las políticas nacionales en materia de educación técnica y formación profesional en los diferentes niveles y modalidades, organizar, planificar, administrar, desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades del subsistema de educación técnica y formación profesional como parte integrante del Sistema Educativo Nacional. Impulsar el progreso coherente y armonioso de los recursos humanos calificados que requiere el desarrollo socioeconómico del país. contribuir al desarrollo económico del país y al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo nicaragüense mediante la educación técnica y la formación profesional en relación directa con los diversos sectores económicos nacionales. Aspectos fundamentales sobre el desarrollo de la educación técnica y formación profesional desde 2007. La reforma se da con el fin de fortalecer la administración del Estado en función del interés público, preservando la institución. Se reforma el artículo 14 de la ley número 290, ley de organización, competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 102 del 3 de junio de 1998, y sus reformas en el sentido de advencionar bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, INATEC, el que se leerá así, artículo 14, entes descentralizados, los entes descentralizados que a continuación se enumeran, estarán bajo las rectorías sectoriales de primero, Presidencia de la República, a Banco Central de Nicaragua, Fondo de Inversión Social de Emergencia, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Instituto Nicaragüense de Energía, Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, INATEC, Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguro. Noticias 12, Darlen Tellez.